En el fútbol está la realidad y la ilusión a futuro de poder participar nuevamente con Panamá, en esta ocasión con otra disciplina, pero tenemos que ser realistas, va a ser un torneo para mí muy complicado, muy parejo, porque estamos jugando con selecciones, no sé si hablar que están más preparadas que Panamá, pero tienen mucho tiempo, el objetivo de ellos ha sido Rusia por diferentes aspectos, esto de la pandemia incluso a algunos los perjudica, a otros los favorece, pero obviamente que para nosotros sería un logro muy importante y para el fútbol nacional que Panamá en fútbol playa vuelva a clasificar y más en Rusia que ya estuvimos con la selección mayor.